Música 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 Me ha gustado el lado, Jose Si, si, al edificio del tirón Yo caigo mal Llega el primero No, no Lo hinchamos a puñetazos eh Abajo descone, vas abajo Nada Yo subo Mierda, pillao Que arma corre Me mete a mi, un tiro por lo menos Viene corriendo detrás mío, tú Bajar, bajar, que lo reviento ¿Y este, tío? Revientar, ¿eh? Hay una pipa ahí atrás, ¿eh? Ah, poquitazos Pero es el que bajaba, ¿no? No, no, no Yo voy con balleza, te espera ¿Dónde hay pipa, este hombre? Abajo Buena, bueno, bueno Buena, tato, que eres un tato A ver, ¿dónde es coño está la gente, tío? Estarán por hangares, imagino, ¿no? Supongo Si tal, cogemos una hermita cada uno y salimos, ¿eh? En plan mendigo Yo voy a echarimos todos Me gustaría coger un poquito de vida o algo, también te lo digo Aquí tienes un analgésico Oh, gracias No te subo a la vida entera No te subo a la vida eso ya, ¿eh? Vamos para afuera, señores Venga Que no se diga No quiero pusis en este equipo, ¿eh? No quiero pusis en este equipo Eh, baja uno, baja uno ¿De dónde va? ¿Cómo ha entrado este? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Pues ya no hay parte ¿De la escalera, tío? Ah, pero que estaba adentro Estaba adentro, tío ¿Cómo? No lo sé Vaya ninja, tío Pues nada, a lotear A lotear un poquito Ese era el trama del equipo, ¿eh? Sí, sí El liante, tío Está loteado hasta allá Sí Siguiente Sí, me chalequiño Aquí hay unas balas A ver, ahí colgo ese ese, tío Eh, si veis culata Cogedla, por favor Me parece que había uno En las mesas de meriendas Al lado de la Vale, ahora vuelvo para allá Me parece, ¿eh? No es claro Voy a mirarlo Hola, hay una SKS aquí O sea, una SCARP Pero sin balas Pues alguien ¿Cuántas balas? Te las tiene No, no No hay culata ¿30 balas? Sí, me vale Sí, sí No hay culata, ¿eh? No hay culata No, vale Pero acá lo ha ampliado Que si le quieres te le doy Balas Toma, 30 ¿Queréis lo de arriba o nos vamos ya? Toma, def con eso Sí, lo dejas arriba Qué buena Buena O vámonos ya Vámonos ya a bunkers Yo voy sin casca, ¿eh? Y yo, yo voy sin casca ¿Aún casca por ahí? Yo 0 ¿Esto qué es? ¿Tú? Si queréis una SAIGA Os la puedo dar Yo llevo SS de momento ¿Alguien me da un puto rojo Y le doy una por dos? Eh, yo no tengo nada Pero si me das la por dos Ah, tengo dos Pues sí, pasame una Vente para acá, Kili Sal Tienes un buen negocio Cuando tienes dos Que feo, Kili Por favor Calla, rata Calla Tienen que aprovechar De su ventaja económica Tienen una posición de poder Puedo Pero estamos dando un mal ejemplo A los niños, Kili Tío ¿Dónde coño está la gente, tío? Están en bunkers, ¿no? Bueno, no se dicen disparo Sí, en bunkers habrá alguien Es que por aquí Como lo que hay en bunkers En el hangar azul ha salido uno Hacia 300 O sea, hacia la derecha va Vale, pues a por él No sé si me habrá visto a mí Hay una roca ahí No sé si la veis Pues está al lado del árbol Corriendo ¿Qué roca? Derecha NW mío, clavado Lo veo, tío Lo veo A por él A por él 3,45 casi ¿Le enchufamos o vamos a por él? A por él A por él Apuntad a 3,45 Si le queréis interceptar No lo vayáis a las casas azules Cierto Pobrecito, pobrecito ¿Y no sale otro? Está todo contento ahí Tan tranquilo Le habrá dicho a los creados Voy a lotear Que no hay nadie por aquí Y se va a encontrar una party Yendo a por él No hay nadie, tío Voy para allá Va a pillar como un conejo Este hombre ¿Se va a llevar una? ¿Vamos a puño, tío? ¿O es demasiado? A puños, a puños Yo creo que los retos Los podemos desgar ¿Puedo avanzar la llegada? No, no, no Tampoco Tampoco ¿Sabe que tiene una ventaja? Demasiado tarde Vale, ha salido, ¿eh? ¿Dónde? Esa piña muy sana Que nos ha tirado Mira, mira Se mete dentro Se mete dentro ¿Estaba en el muro o dónde estaba? Lo he visto en el muro Ha saltado, sí Lo arraso, lo arraso, ¿eh? Te lo digo yo que lo arraso Me ha tirado Que no me tire, que no me tire el todo Vamos, vamos Buena Me ha metido un lagazo justo cuando le he saltado, tío ¿Tú has pegado un salto por el muro muerto? Sí, sí Espectacular Vale, los compañeros Bueno, no tienen nada, ya os lo digo Una vendita o algo ¿Un botiquín ahí? ¿Botiquín alguien? Sí, un botiquín Uno y vendas Cinco vendas Desconde, tiro vendas Sí, he visto un pixel moverse ahí Creo que están en el hangar, ¿eh? Cuidado ¿El botiquín, por favor? Ahí tienes un kit y cinco vendas Ahí lo tienes No, no lo aseguro, tío He visto algo raro ahí En el hangar yo creo que no hay nadie, ¿eh? ¿Has visto una mariposa? El otro día yo vi tres mariposas en el monte Y pensé que eran tres personas Hay mariposas aquí, ¿eh? Sí, es una putada Eh, yo creo que voy a ir al hangar, ¿eh? Sí, está lo loteado Vamos al búnker Están los colegas ahí Hombre, esto lo habrá loteado él Salía de ahí Ya, pero este hombre es solo por aquí Por en medio del campo, tío Os cojo mierdas aquí Pues lo mismo que estamos haciendo nosotros O sea Pero nosotros vamos juntos, tío Él va solo, tío Completamente Un talado de la vida Un carranco de la vida, básicamente Vale, esta gente yo creo que va a estar en las casas Otro en la carretera en 2.40 Cierto, y viene por aquí besado, ¿eh? Pero, pero tú que tiene igualdad o que dejo Dos, dos, dos Vienen dos, ¿eh? Hay uno dentro, hay uno dentro Estaba tan tranquilo, tío ¿Qué está pasando? Carranco creo que me has salvado, ¿eh? Sí, te he salvado Carajo te entras aquí Vaya caída de bala, señora ¿Dónde están? A tomar por culo Y estoy con la USS apuntando al cielo, casi Le he metido una solo Al cielo, ¿eh? Pero es que tiene una caída de bala esto ¿Hay algún casco del 1 por ahí? Uh, soy malísimo saltando No ¿Alguien puede hablar por el juego? Para decirle al tío Ahí está Se tira abajo Gracias Buena gente el tío, ¿eh? Sí, qué detalle Llevo su parte, ¿no? Con mí ha pillado la UMP Con... Me ha pillado el casco Aunque esté tocado Tengo uno del 1 Como si el casco va de puta madre Yo tengo uno del 2 Algo no tiene ¿Hay otro casco 3 tocado? ¿Lo has pillado tú? No, yo tengo el mío ¿Lo has dejado tú? Va corriendo 3, ¿eh? Ah, mira el Lons Pero bueno Y se tumba, y se tumba Otra, mira Con la USS, tú Uh, qué buena ¿Vuelvo? Voy a ver si te vas a tomar por culo, tío Yo tengo 22 balas Yo no puedo gastar balas Yo tengo 26 Pero estoy gastando aquí como un crack Se ha llevado una Bueno, vamos a avanzar Se ha llevado dos Le has dado dos, ¿eh? ¿Le he dado dos? Sí, sí Fíjate Esto está cerrado No está lo teado Balas del 7 Me podéis dejar que sea 15 balas, tío Yo tengo 30 Te las tiro aquí En la valla, ¿vale? Vale Que no lo utilizo en la valla al final Yo estoy avanzando, ¿eh? Yo sí Hay que avanzar Eso ya está en adelante Y yo creo que no llevan nada O son ciegos como un topo Con los cagados Que también También es posible Sí Mira, ¿les ves corriendo por ahí? Vale, nos acaban de ver, ¿eh? Nos acaban de ver 255 W Yo veo uno W En el árbol de W Vale Lo veo Pound ¿Dónde están? No lo veo El árbol de W Árbol de W hay uno ¿Por arriba? Eh, se va Se mueve Sí, arriba, arriba, arriba Sí, arriba, derecha Lo veo, lo veo Al lado de la roca ahora Los intercepto Sí Yo voy por del medio, tío Vaya tropa, tú La gente para no devolverla Tienen que ir mendigos, ¿eh? Sí O han visto lo que le hemos hecho a sus colegas Y han dicho Que también puede ser ¡Caldo! Eran dos solamente, ¿no? No, tres, tres, tres Yo he visto tres, ¿eh? Pues entonces no eran de la parte de esta gente Al menos de los dos Yo creo que tres he visto Se habrán metido en las casas rojas Tenemos un coche aquí a la derecha Vale, sí, tenemos coche ¿Dónde coño han ido? Aún no han subido la colina Yo avanzo Sí, sí, estamos avanzando Pues suben una ventanita Verás tú Vale, está en la ventana Está en la ventana Está en la ventana Cubrirse, cubrirse, cubrirse Sí, segundo piso Vale, vale ¿Van de ellas? Tirao Vale, voy Estaba luteando tan tranquilo, ¿sabes? Sí, ese tío es un crack Luteando ahí tan tranquilo Como si no fuera con él en la cosa Voy a tener una piña ahí Debajo Sube uno Al suelo Hola, que piña más fail, tú ¿No tienes piñas? Me ha dado la kill Muertos, pero hay más gente por aquí seguro ¿Alguna R? Una K He pillado una M Hostia, esta casita está abierta Hay un ratito aquí A ver ¿Cayó instante el tuyo? No, no, no Queda uno Acá aquí Me ha dado la kill, ¿eh? Sí, sí, porque yo he matado a ¿La he matado yo? Ah, ha matado al muerto Vale Sí ¿Algún casco? ¿Un casco de uno aquí? No lo sé Y poco más Vale, me voy a pillar yo La La Scar, yo creo En vez de la M16 Yo voy a seguir con la M16 ¿Te le voy a poner algo a la M16? Un ampliado, ¿no? Sí, ampliado ¿De qué? De Nipper Yo dejé Dejé uno, tío No lo he pillado ¿Tenéis M4 a alguien? ¿Queréis cruzarte? Sí Toma Aunque si tienes Scar Yo te la cambio Vale, que me vela Vale ¿Algún ampliado de sobra? Sí Yo tengo A ver ¿Quieres ampliado, Descon? No Vale ¿Y por dos queréis? Yo tengo una Tengo punto rojo y por dos ¿Alguien quiere por dos? Descon No Eh, no Vale, tiro por dos Tiro un ampliado aquí Y para aquí lo cojo Ampliado Hacemos un totem Dos tíos cariño medio del Calpon Dos 85 A tomar por culo ¿Tú me disparas? ¿Tú me paras? ¿Tú dices que no tienes, eh? Tengo, tengo Ahora tengo ¿A alguien le sobra balas? ¿Cuántas tienes? Pues yo tengo 39 Yo tengo 80 100 y pico Dame algo, tío Madre mía, yo no lo veo Vamos a coger el coche Mamá Hola Nos quería hacer toda la trama, tío Nos quería hacer toda la trama Estaba en el coche metido Qué cabrón, tío Hijo de la grandísima Menos mal que lo he visto, tío Ojo, SMG Si que no la pillo yo, eh Ahí está lento Ahí está lento Qué cabrón, tío El Silence ese No se llega a cambiar de asiento Y no me doy cuenta, eh ¿Tienes culo? Se ha cambiado de asiento Sí, se ha cambiado de asiento Si no, no me doy cuenta, eh Mira cómo ha caído el cuerpo Sí Como un troco Vale, vamos a hablar de las casas amarillas Que yo creo que han ido por allá, ¿o no? No, están en edificios, eh Ah, han ido a edificios Sí, me sacarlo de ahí va a ser complicado Bueno, bueno Era para que se dieran cuenta que venimos nosotros ¿Tocéis? Tocad el Clashon Tocad el Clashon, tío ¿Hola? Me ha reventado, Desco, tío Desco, la has dado tú, tío No, huevo Hola, Desco, tío Venga Claro, ahora la asoma es por donde no debe Si lo juego, cuando lo que pasa Claro, ahora la culpa es suya ¡Asoma, asoma! ¡Asoma, asoma! No, no, no ¡Asoma! ¡Asoma, asoma! ¡Avivo! Quiero vivir Todos contra mí ¿Esto qué es? ¡Fuera, hombre! Eres catalán, Chris Te ha tocado Bueno, no entramos todos a la vez, eh Chame, con la tontería ¿Vamos todos con Karjutier 3? Ah, no Dos Yo el dos Yo llevo uno del uno Yo llevo uno del uno Que alguien me lo ha reventado Yo el dos aquí Entero Cuídatele tú, va Ahora te lo reviento en un rato ¿Dónde? ¿A ampliado de SMG? Hostia, le he tirado yo antes Me cago en la... ¡Hola! ¿Defcon arriba? Ah, vale ¿Alguien quiere bocacha de AR? Yo Sí Aquí hay mira por dos cargadores extendidos de SMG Y una bocacha de SMG ¿Dónde lo has tirado? Este... Tiro cosas aquí que no voy a usar ¿El silenciador le tienes o lo usas? Eh... Te lo he tirado al lado, ¿no? Aquí no existe el silenciador Aquí he tirado cosas que no voy a usar ¿Estás seguro? Lo tienes que haber cogido Míratelo Que va, que va No te quieren kill ¿No? ¿Se la ha comido el server? Lo he tirado aquí ¿Qué? Se la ha comido Red Bull Solo Red Bull, pagar tributos Red Bull Yo tengo Yo tengo Oh, oh, silenciador de SMG Ha volado, ¿no? Sí Ha hecho un buen in Vale, llevo a SMG ¿Te llevo a SMG? ¿Te llevo a SMG? Yo tengo killis 100 ¿Viene un coche? Yo no tengo ni... Silencio, silencio ¿Número? He echado muy lejos En SE, creo Quiero tomar Pochinki Buena suerte No, Pochinki no es una ciudad guapa para tomar No, tío Vamos a Pochinki Pero si no es eso Si es que no va a haber nadie Me va a estar escondido en mi edificio Como sucia rata Se te da lo de pistola, ¿eh? Si queréis Uy, ahí todo, ¿eh? Pili, ven Estoy esperando Que Descompa el tributo ¿Descompa? ¿El tributo? El tributo de haberle metido una mocha De haberme reventado la cabeza y tal No sé de lo que habla No tengo Madre mía Métenos al tren Raco, tú eres mi colega Aquí Dame un report Eh, kits, ¿cómo va? Yo llevo 10 vendas únicamente, ¿eh? Yo llevo 3 kits 8 vendas Toma A ver si me tiras un kit Os tiro uno a cada uno Yo, perdono, pero no lo olvido, ¿eh? Algún día morirás Y en tu entierro ahí estaré Uy, buah Buah, buah Suena fuerte esa, ¿eh? El tributo hay que pagarlo, Descompa Si no pasa, lo que pasa ¿Y el tributo de cuando petaste una piña con 4 tíos en la bar que no mataste a todos? Fue un coche, fue un coche, sí Me acuerdo Me fue un accidente laboral Ah, vale, vale Pues ese tributo no recuerdo yo que lo hayas pagado, ¿eh? Subís al coche, anda Fue de car Get up Vámonos No me voy a asomar ni un pelo yo ahora, ¿eh? En esta colinita de aquí arriba yo creo que habrá gente, ¿eh? Ahora lo veremos Se cierra ahora Y se cierra, vale Aquí Quiero ponerme de pochinki Si vamos a comprar si de pochinki realmente, Descompa Vamos a tomarlo ¿Nos íbamos a los tejados? No, no, no Vamos a ir a donde he marcado Pero vamos a pasar por aquí ¿Y si vamos a las típicas? Típicas está muy lejos, ¿no? Uh, que no, vale Todo para la izquierda ya está No me has sido para ir ahora Está más bugueado eso Mira, vamos a ir aquí ¿Queréis que hay pochinki? Pues aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Jodiendo el mobiliario y un bar urbano, tío Hostia, uno Aquí tenéis bebidas Os tiro un Red Bull aquí, si queréis Bueno, tengo dos solo Tiene una mierda, ahí también Oh 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 Cari Uy, que poquitos te ha faltado, eh Lo sé, lo sé, te he visto venir Tíramela por dos, por favor Tenéis munición de acá Vale, veo a dos tíos, veo a dos tíos, eh En la iglesia Voy, tengo car, un segundo Y por cuatro Yo tengo por... Toma, 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 que arranco Tiene silenciador ¿Eh? Toma, dámela por cuatro Yo les pusheaba, eh Sí, yo también, sinceramente Se han tirado, se ha tirado, se ha tirado uno Se ha tirado ¿Cómo? Vamos a por ello Se han tirado ¿Por la derecha? Sí, por la derecha, ¿no? Derecha y más montilla Montaña Han cogido un coche, ¿no? Han cogido coche, eh Han cogido coche Uy, sí Han parado, han parado, han parado Van full equipers esa gente, eh Con silenciadores y mierda Pues nada No, ¿quién viene en coche? A ellos Ellos ¿Para dónde van? Vienen para acá, eh Vienen para acá, eh Cuidado ¡Guau! ¡Qué penita! ¡Qué penita! ¡Madre mía, qué penis! ¡Cómo han volado! ¡Cómo han volado! A ver ¡Han hecho! ¡Munición de AR! ¡Qué rápido has echado! ¡Qué rápido has echado! Bueno, me has cogido hasta balas de escopeta, tú Oye, 140 balas aquí que no me caben, eh Este tío Yo 45 de sniper que no... Casco del 3, casco del 2 Había tiros en el W doble, eh Sí ¿Balas del 5? ¿Alguien le sobra? Yo tengo Yo tengo 174, eh Yo tengo más Pues tírale ¿Cuántos tienes, Kili? Cero A ver, iba sin AR Ah, mío ¿El crate? ¡El crate, tú! Está aquí Para mí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿This is a jungle, Nicky? ¡Oh! ¡Oh! ¿Has cogido, Kili? ¿Van a salir gente de Potsink y lo saben los chinos, eh? Kili, has cogido la munición, ¿no? No la veo Estoy mirando a la otra No me jodas No, no, las he tirado Hostia puta Esperate Carranco, mira a ver dónde está la munición ¿Dónde las has tirado, compadre? A ver si se la comió el server ¿Pasos? ¿Estáis solos ahora? ¿Pasos cerca? ¡Oh! Vaqueo, vaqueo, ¿eh? Vaqueo ¡Otro más! Otro más, Kili, dos más Dos más, dos más, ayuda ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Descon, tira la granada! Ah, estamos muertos ¿En serio? ¡Venga, venga, venga! ¡A mi derecha, a mi derecha! ¡Dirección N! ¡Norte vuestra! Estoy lejísima Ya estoy lejísima Me tienes que revivir ya Me tienes que revivir ya Muy buena, muy buena Joder, yo estaba a tomar por culo ¡Qué cerca, chao, chaval! Me veía muertísimo Sí, yo también Hay ahí una M24 de estas tochas, ¿eh? ¿La has pillado? No ¿La queréis vosotros? Yo sí que es la M24 O sea, no M24, perdón, la tocha Ah, la meja, la meja Vale, este que tiene balas, ¿eh? Hay un coche por aquí muy cerca, está aquí Coño, como que viene ¡Que explote! Está a un toque, tío ¡Bum! ¡Jala! Aquí hay un car Aquí tenéis car Sí, voy a coger munición de AR Acabo de ventilar 8000 mierdas ¡Oh, eso ha sonado muy gordo, ¿eh? Más munición aquí de AR Tenéis un compensador en este cuerpo Si no tenéis compensador, cogerlo Le pillo ¿Culata de sniper ahí en algún lado? ¿Para el car? Eh, no, yo estoy sin culata ¿Todo con car o qué? Sí Yo llevo car ¿Algún chaleco del 2 sin tocar o algo de eso? ¿Qué va? No llevo chaleco, ¿eh? No me he dado cuenta yo Pues... Aquí un chaleco del 2 tocao Aquí un casco del 3 sin tocar, casi Vale, toda la gente de Pochinki tiene que venir Vamos a iglesia Bueno Yo un Pochinki no creo que haya nadie, ¿eh? Sí, yo he escuchado tiros Ahora mismo Escucha, hay un botiquín abajo, ¿eh? En el crate No lo he cogido porque habéis empezado ahí a... Aquí un chaleco en la puerta de la iglesia Vale, lo pillaré No quiere nadie que yo voy a ir ¡Hostia! AWM por ahí M24, creo Ah, M24 Creo que sí Yo ni lo escucho Silenciado o qué No, no, no Subite a iglesia Bueno, no tienen por qué salir, ¿eh? No tienen por qué ser los de Pochinki Voy a pillar el botiquín ¿Me cubrís? Vamos al... Sí, pero vamos al garaje ¡Un tío, un tío, un tío! ¡Están ahí, están ahí, están ahí! Voy para allá Vale, vale Vendrá más gente por ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Dispara! ¿Kili? ¿Dónde? ¡Dispara, dispara! ¡Mierda! Está en la casa, en la casa roja La casa alta La de tres pisos ¿La de ese? No ¿Dónde es? Sudeste ¡Oh, qué pena, tío! La casa roja de abajo, sí Cago en la puta Yo no la he visto Pero la de tres plantas, ¿no? Sí, la de tres plantas ¿Tenías algo de gente, Kili? Lleva una Sí, un car con una por ocho Y medicinas y de todo A esa gente hay que matarlo, ¿eh? Hay que vengar a Kili Sí, hay que reventar a estos, tío Voy a por ellos Realmente digo que hay que ir al punto, ¿eh? A la izquierda Han revivido al colega Han revivido al colega No, no, le he matado Yo al colega le he matado Al suelo ¿Al del balcón o al otro? Balcón, 75 Vale Vale, esto viene ya Hay que entrar en zona Yo estoy dentro, ¿eh? Esta gente está fuera Los de Kili están fuera Solo he visto ¿Por eso? Pues voy a esperar Voy a esperar ¿No habrás salido ya por detrás? ¿Y se habrá ido Dirección sudeste? Es posible Es posible Ahora que lo dices Tengo ni idea Pero yo entraría O sea, una casa, ¿eh? Señores Sí Voy para adentro Buah, la otra punta El que tiró arriba lo van a revivir, ¿eh? ¿No tenéis el coche? Sí, está por ahí Pues sí Uno comiendo daño En la casa está grande, ¿eh? Sí, sí Muerto Bueno Vale, pues ya han caído los dos Yo me iría de aquí, ¿eh? ¿Cómo vais de aquí? Yo llevo tres kits Cinco Yo llevo dos Vale Y siete bebidas Yo tengo dos analgésicos Y ocho bebidas Yo dos analgésicos No, un analgésico Y dos bebidas ¿Vosotros, José? Muy bien Siete bebidas Ven, que te tiro No, no, no Da igual, igual Como siete A mí si me tiras una bebida, sí, ¿eh? Sí, sí Un par de bebidas Pues mira, ¿eh? Vale Pues tienen que estar en este pueblo, ¿eh? ¿Rocas? ¿Dónde? No, no, no Paranoya ¡Eh! Tengo un pavo Pavo delante ¿Dónde? ¿Dónde? Una de pecho delante En este Inmortal, ¿eh? ¿Cómo hacía ese? Sí, se sabía Cadena aquí ¿El compi? No lo veo Pero no sé que hacía Veniendo para acá O sea, no entiendo Creo que salía de La cantarilla esa, ¿eh? Ha muerto uno Ah, es del M24 Lo veo aquí En el gas Eh, viene un coche Me parece Escucha un coche Bastante lejos Yo, desde lejos Yo creo que he escuchado un coche ¿Tenéis todos que has cotido el 3? Yo sí El mío sí Tocado, pero sí Yo he tocado también Pero bueno, sí También tenía que cotido el 3 Vale, yo diría de avanzar, ¿eh? Lo tiene full, ¿eh? Sí Coge ese, de la caja Coche Coche abajo Déjalo, déjalo Vamos a zona Sí, sí, vamos a zona primero Hostia, le están hinchando, ¿eh? Desde la guerra ¡Oh! ¡Qué buena! Te la van a quitar ¡Ah! Iba a meterle al del avión O sea, al del avión, el del árbol Pues queda uno en el coche Y dos en la casa Sí Pues el del coche habré que eliminarlo ya Está curándose detrás del coche ¿No ves las patas? Sí Sí, explotarle La casa está... La casa, digo El coche está tieso No veo el coche 3-30 Ha petado No, ha petado No ha petado el tío Es que ahora no petan, tío Se ha ido hacia el... Detrás del coche, sigue ¡Ah! ¡Qué buena! Le he tirado Viene uno por aquí Tirao ¡Ah, no, no! Está ahí el... No, sí, sí, sí Quiere uno ¿No? ¡A lol! Robadiña, bla, bla ¿Dónde está la gente? Vale Ahí uno por ahí he tirado La partida es nuestra, gente Venid Si quedan solamente en la casa Es nuestra Hombre, yo creo que el del coche Tiene un compañero, eh Y no sé si se lo habrá revivido Porque no me ha dado la kill ¿No ha muerto el tirón El del coche? No Un ojo, eh Vale, ahí está Está reviviendolo En el coche Detrás del coche Otro más Voy para allá Muertos Buena Nos queda uno Piña ¿Habéis tirado piña vosotros? Sí Sí, he sido yo Vale El coche ya está, eh No hay nadie más Queda uno El que queda que estará en el este, ¿no? Un escoper Un escoper La montañita del norte Puede estar ahí detrás, eh Realmente Puede tener cuidado Un escoper, eh No vale con zoom Kili, controla Sí, sí Ahí no vale con zoom, eh Me voy a tirar boost Yo me he boostado hasta arriba también Vas a afectar los tres Si lo sabéis Yo no No, no Vamos al escoper Yo me voy a jugar, ¿no? Me estamos grabando todo Luego se va a ver Como esté cerquita Me lo llevo a machete, eh Fíjate lo que te quiero Hombre, si quieres Machete también vale Sí, machete vale, eh Cuidado la roca de arriba, tú Si no nos ha asomado ya No sé dónde está A ver, ¿ahí hay alguien? No Me parece muy extraño, eh Pues estará viendo a los tres Y no tiene huevos Porque sabe que luego Básicamente Pero podría tirar a alguno No sé ¿Puede ser cierto eso? ¿En ese arbusto? Por poder No, es falso Yo, tenis humo Yo tengo dos humillos Le podemos hacer la trama Le tiramos humo Y le damos, eh ¿Y vamos a machete todo o qué? Yo lo veo Yo no tengo humo No está detrás del árbol este, ¿no? O cualquier montículo, roca No sé Yo tengo tres humos Mejor en el este Sudeste En la montaña esa Bueno, bueno Esto debajo de De la tierra Que también puede ser ¿Dónde está el buen hombre? Yo voy a mirar aquí Si está aquí ya Me lleva Yo voy a mirar aquí Yo voy a mirar ahora, eh Preparaos Yo creo que sigue Yo creo que caigo aquí Vamos los tres Vamos los tres Vamos los tres Ahora oscob, eh A ver, por aquí ¿Dónde está este hombre? Uh, a ver Dispara de ese matorral No, 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 no Tío, aparte Tío, sí ¿Tiene el árbol ese Que no me has mirado? Este va a estar debajo del agua Está debajo de la tierra No porque se le oye Se lo oye nada Pero queda mucho Círculo, tío La acabo de ver Anoscope, anoscope, ¿vale? Está detrás del árbol El árbol, el árbol de noroeste Toma ya ¡A no, scumpe! ¡Yay! Yo irá Grabado está Con el machete, eh Ya tenía machete en la mano ¿Cómo voy a controlarlo? Carranco, ¿está diciendo la verdad? ¿Está diciendo la verdad? Grabado está ¿Quiz? Yo cuatro Yo nueve ¿Quiz? Una Yo once Bueno, está mal, está mal ¿Quiz? 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 ¿Quiz?